Hola citizens que tal, saludos desde el sistema Corel, en esta nueva entrega vamos a estar hablando acerca de la polémica que se ha generado después de los últimos insights de Star Citizen, pero no nos adelantemos y mejor vamos a ponernos manos a la obra. En junio del año 2014 nos llegarían lo que supimos conocer como Around the Verse, claro que los disfrutamos durante mucho tiempo y hoy quizás los añoremos, su contenido en la mayoría de los capítulos que semana a semana nos presentaban era verdaderamente muy bueno y nos mostraban el avance que Star Citizen iba obteniendo, en que se estaba trabajando y que era lo que vendría más adelante, su primer episodio sería con el desarrollador principal de Arena Commander, Dave Treibis y además estaría discolando, naves, mecánicas, tecnologías, todo presentado en un principio por la misma Sandy Gardiner y Ben Lesnick y luego más adentrados en el tiempo, alternando presentadores hasta llegar a ser conducido por el mismísimo Chris Roberts. Llegado el año 2018, el nivel de los Around the Verse había empezado a decaer y la comunidad exigía algo más. ¿Por qué? Hay que resaltar que este tipo de contenido, al igual que otros que solemos visualizar en el transcurrir de la semana, son solventados o financiados con dinero pura y exclusivamente de la comunidad, mediante el dinero que ingresa fundamentalmente por suscripciones. Recordemos que existen dos tipos de suscripciones, en las cuales no ahondaremos dado que hemos hablado de ellas algunos vídeos atrás, y sus valores son de 10 y 20 dólares. Para fines del año 2017 se había dado a conocer la cantidad de suscriptores, cifra que generaría unos 3 millones de dólares anuales, la que con el transcurrir del tiempo y contenido se vería acrecentada en un buen número. Hoy en día la cantidad de suscriptores no sería la misma que en el año 2018, de hecho SIG ha cambiado las recompensas para suscriptores, brindando un aire fresco al sistema e incentivando a los bakers a suscribirse para de esta manera recibir algo de dinero fresco mediante el mismo. Previo a dicho cambio y continuando con la generación de contenido, se dejaron de realizar los ATV o Around the Verse, para comenzar con los Inside Star Citizen, un formato diferente, de más corta duración y por ende menos contenido. Este contenido, aunque podría ser corto y importante, generando más hype en los bakers, resultó casi en su mayoría ser una decepción, llegando a niveles como el del pasado jueves, en que se volvió casi un déjà vu de un viejo ATV, pero con una escasez increíble en materia informativa para todos aquellos bakers y fundamentalmente suscriptores, que son como dijimos quienes financian dicho contenido semanal. Ya no veríamos a Chris Robert frente a cámaras, sino que su presentador sería el siempre simpático discolando. Muchos suscriptores han dejado su suscripción y se ha generado una polémica un tanto previsible respecto a esto y peor aún ante las preguntas de los bakers, no hay respuestas por parte de Sig. Claro que la respuesta sencilla y una salida elegante, es culpar a las vacaciones europeas, sumado a la llegada próxima de la Citizen Kong que será en noviembre, aunque digamos que no es tan próxima desde mi punto de vista, dado que nos faltan tres meses para llegar a ella y de guardarse el contenido para la misma, seguiríamos estos tres meses de esta manera, no lo creo. Los retrasos se están haciendo costumbre y de este lado del mostrador, muchos bakers están pidiendo algunas respuestas que parecen no llegar. Se vería con buenos ojos por parte de la comunidad que Chris Robert, por qué no, expresase que elementos están bloqueando el desarrollo, el cual puede ser uno de los culpables no solo de los retrasos, sino de la falta de contenido del mismo. Claro que no faltará quien se pregunte si el problema de esto es de tipo económico o si el destino del dinero recaudado por suscripciones está siendo destinado a otras áreas como por ejemplo el desarrollo del proyecto. Este es siempre un tema controversial dentro de Star Citizen. Muchos concuerdan en que una vez finalizado Escuadrón 42, quizás en el año 2020 o 2021, al menos en su fase beta, el universo de Star Citizen irá más rápido. Pero claro, muchos otros advierten, comentando que Escuadrón 42 se nos brindará en tres partes diferentes y por ende al finalizar la primera, seguirán con la segunda, dejando nuevamente relegado a lo que conocemos como PU o el universo multiplayer de Star Citizen. Las cifras recaudatorias siguen acrecentándose al igual que las expectativas en esta maravilla tecnológica llamada Star Citizen sin lugar a dudas. Pero a pesar de las presiones que de momento la comunidad intenta colocar SIG se muestra bastante relajado. Quizás si hubiese un gran editor de por medio cuya presión sea importante, muchas cosas serían diferentes. Se ha llegado a criticar en cierto punto los gustos del mismo Chris Roberts al gastar cifras millonarias contratando actores de Hollywood de primera línea, papeles que quizás podrían haber realizado otro staff destinando el dinero de mejor manera o más eficiente dentro del proyecto. Suelo decir que somos inversores del proyecto, no donadores, damos algo esperando algo a cambio. Muchos de estos inversores, sin que nadie se enoje por este término, han quedado en el camino o peor aún, continúan día a día el proyecto teniendo un poco más de preocupación cada día que pasa. Claro que si uno no analiza esto de manera calmada, la frase parecería tremendista, no lo es tranquilos. Son preocupaciones normales de inversores que han destinado su dinero y de manera natural esperan una claridad por parte de la empresa, en este caso SIG, en cuanto al proyecto. ¿Por qué no podría mostrarse preocupado aquel que ha invertido mil dólares? Y podría hacerlo el magnate sudafricano Clay Calder, quien compró el 10% de SIG, aportando unos 46 millones de dólares. Dichos fondos no fueron para lo que es el desarrollo directo del proyecto, sino que serían utilizados pura y exclusivamente para destinos publicitarios, principalmente de escuadrón 42, una de las ya obsesiones del mismo Chris Roberts. Nuevos conceptos, cambios para suscriptores y otros, son motivos de más dinero para este gran proyecto que se está llevando adelante, superando actualmente los 230 millones de dólares. Recordemos que SIG tiene sede en tres países, hablamos de Inglaterra, Alemania y Estados Unidos. La valoración de la empresa es de unos 500 millones de dólares, no hay muchas compañías de videojuegos que hayan logrado esta valoración y sobre todo si tenemos en cuenta que aún no se ha lanzado el juego y seguimos en una fase alfa. Hasta enero del año 2019, Cloud Imperium Games contaba con 520 empleados, pero la demanda del proyecto, impulsa a que la empresa siga solicitando más personal, lo que obviamente requerirá más dinero y será directamente proporcional a más avance, no lo sabremos. Sin dudas, Star Citizen es algo único, apuntando a un género especial, generador de ilusiones para aquellos soñadores que disfrutan del universo y su magnificencia y por qué no, que han disfrutado de otros grandes juegos de este género, mientras tanto, muchos seguimos apostando por esta maravilla tecnológica, creyendo en el proyecto pero a la vez pidiendo esa claridad que nos termine de evacuar ciertas dudas, haciendo regresar a aquellos que con o sin razón han dejado de confiar y claro, también atrayendo a nuevos compañeros al verso. Antes que nada, vale la aclaración, que este vídeo es una opinión muy personal con la cual pueden o no estar de acuerdo, y de eso se trata, de que a pesar de no estar de acuerdo, podamos compartir estas opiniones y ustedes puedan hacerlo en los comentarios, que siempre, como ya saben, son por demás bienvenidos. Así que bueno citizens, si llegaron hasta aquí, como siempre, muchas gracias, recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, que van a encontrar abajo en la descripción, no olviden darle a la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo contenido. Estamos próximos a llegar a los mil suscriptores, por lo que se aproxima un nuevo sorteo, así que estar atentos y nos vamos, como siempre, deseándoles a todos buena vida y si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.